¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Gracias amigos por continuar en sintonía de su programa ¡Aló! ¡Buenas noches! por el Venezolano en TV Yo soy Carlos Acosta, mi compañera Carla Angola está de vacaciones y en esta parte del programa tenemos el privilegio de conversar con la doctora Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano Antes de irnos a la pausa Yo le preguntaba, un poco basado en una respuesta que me daba en la parte anterior, sobre el mando, o mejor dicho, el gobierno militar con un mando político. Y yo le preguntaba que si ella está de acuerdo con la tesis que algunos han esgrimido con relación a que Maduro es una suerte de secuestrado de los militares para mantenerse ellos en el gobierno con la figura de él como presidente de la República. ¿Está usted de acuerdo con esa tesis, doctora? Sí, Carlos. Venezuela no es un país plano. Afirmar esto simplificaría mucho las cosas. Digamos, la Fuerza Armada Nacional tampoco es un bloque unitario y hay demasiados intereses y grupos de poder. Probablemente Maduro pueda acercarse a alguno de los grupos de poder. De hecho, el 32% de sus ministros son militares. Y por esa vía establece alí botas de poder. Pero lo más grave que está ocurriendo en Venezuela es la fragmentación. Una fragmentación que seriamente está colocando en aprietos a Maduro frente al devenir incluso del funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional. Yo creo que lo más importante del análisis en este momento en Venezuela es determinar, hurgar en cómo va a operar ese corazón de la Fuerza Armada Nacional, esos mandos medios, esa base de la familia militar venezolana que es un espejo de la sociedad, que está padeciendo los mismos rigores que la mayoría de los venezolanos están padeciendo en términos de escasez, en términos de inflación, en términos de inseguridad. Próxima pregunta justamente, doctora. En el IFA, que es el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional, en esos supermercados que popularmente la gente los llama los almacenes militares, tampoco hay comida, tampoco hay aceite, tampoco hay pollo, tampoco hay queso, tampoco hay papel higiénico, toallas sanitarias, etcétera, etcétera. Se sufren los mismos rigores. Inclusive, el banco del IFA, muchísimas veces, los 15 y últimos, no tienen los recursos para entregar en efectivo a los soldados que van a buscar su dinero. Hemos asistido y presenciado a esa situación. Pero ahora sería interesante pensar, se me ocurre, en esta orden que ha sido distribuida hoy, en el que solamente los insumos subsidiados serán distribuidos por los CLAP. Ojo, un mecanismo de apartheid en Venezuela, pues los CLAP están controlados por el PSV y se distribuyen en lista. Nos preguntamos si los almacenes del IFA también quedarán excluidos de los recursos de primera necesidad. Yo creo que, si se atreve el IFA a hacer esto, probablemente se encuentren con una respuesta de ese corazón militar que está llegando a los mismos niveles de hartazgo de la sociedad venezolana en la manipulación, sobre todo, de la distribución del alimento. Hay escasez de alimento, pero el gobierno tiene acaparado para la distribución, a través de los CLAP, discriminatoriamente, estos alimentos. Y esto es inadmisible. Eso en situaciones incluso de conflictos armados se considera crimen de guerra. Usted habla de ese corazón de la Fuerza Armada y habla de la fragmentación de la misma. Hay una pequeña parte de esa fragmentación, de esas distintas partes en las que se ha dividido la Fuerza Armada, que llaman la logia del 4 de febrero. Esos que hoy hablan diciendo que Maduro traicionó el legado de Hugo Chávez, lo ha mal administrado, y entonces están como que tratando de penetrar no solamente en lo político, sino en ese corazón de la Fuerza Armada. Después de 17 años de gobierno chavista, ¿usted cree que esta logia del 4 de febrero, que estos señores que se alzaron contra un gobierno constitucional, independientemente de la calidad de aquel gobierno, era constitucional, que esta gente que se alzó, ¿va a lograr conquistar ese corazón de la Fuerza Armada con ese discurso de Maduro traicionó el legado de Hugo Chávez? No, sin duda su declive va sumado al propio declive de Maduro, aun cuando quieran apartarse en este momento para sobrevivir como alternativa de poder. Está claro que las posiciones que han adelantado Miguel Rodríguez Torres, ministro de Relaciones Interiores, Clíbera Alcalá Cordones, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana, que fue su cargo más importante antes de retirarse, son, digamos que medidas extremas para tratar de salvaguardar parte del poder político, esa reserva política que quisieran tener frente a posibles elecciones en Venezuela. Pero militares retirados en este momento no tienen ascendencia en la Fuerza Armada Nacional y está muy comprometido el liderazgo militar y político de quienes actuaron el 4 de febrero y formaron parte de esta tragedia nacional en estos 17 años. Es decir, es muy difícil en este momento divorciarse de algo de lo cual han formado parte. Entonces está un poco huérfano ese corazón de la Fuerza Armada. En este programa estuvo el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina y también apelaba a esas capas medias del mundo militar venezolano, a esas capas medias que no se benefician ni de los que están incluidos o vinculados a negocios con el narcotráfico, ni de los que están vinculados al bachaqueo, ni de los que están en los cargos públicos. Es esa capa media del mundo militar que, como bien usted ha dicho, no se diferencia del resto del pueblo venezolano. Y nos decía el almirante Mario Iván Carratú Molina que en el momento en que se produzca un estallido social en Venezuela y venga una orden de Miraflores de activar a la Fuerza Armada en contra de la población, es esta capa media la que va a tener una actuación digna. Su opinión, por favor. Bueno, hoy hemos visto en el desarrollo de lo que ha venido ocurriendo en Caracas desde tempranas horas, en la vanidad Fuerzas Armadas, por cierto, muy cercana a Miraflores, como el gobierno se hace de los colectivos armados bajo el amparo de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional. Hoy han sido agredidos 19 periodistas en Venezuela, han sido robados, han sido amenazados, han sido apuntados con armas de fuego en esa combinación de actuación policial y militar aunada la de los colectivos. Reitero, han aprendido los grupos de poder en Venezuela a actuar y esta idea de suponer que una explosión social generalizada en Venezuela encontraría esta respuesta. Quiero decirles algo, la explosión social en Venezuela ocurre todos los días. Aquí hay caracasos todos los días que están siendo contenidos por las Fuerzas Armadas. Es probable que en algún momento ocurra un quiebre, seguramente por cansancio, por baja moral, por incluso el rostro de su propia gente en la demanda de alimentos. Pero los hechos no se parecen a los de 1989. La Fuerza Armada Nacional se ha venido preparando durante estos dos años con mandos chavistas, especialmente en ciudades claves como Caracas, Carabó, Anzuategui, El Zulia. Es decir, ha habido esa maniobra de colocar e incentivar esos mandos para que responda a una lógica de la defensa de la revolución y han comprado suficientes pertrechos para lo que significa el amedrentamiento, la actuación de la protesta. Yo creo que pudiera flaquear, sobre todo por la falta de maniobra y la falta de capacidad de atender tantos frentes al mismo tiempo. Podríamos estar hablando de una ciudad como Caracas hoy, hoy, el día que relato, el de una Fuerza Armada Nacional y unos cuerpos de seguridad del Estado de 50 frentes distintos en toda la ciudad, con diversas manifestaciones pequeñas, medianas, de intentos de saqueo, de intentos de protesta. Esto es difícil de comprender internacionalmente, pero está ocurriendo en Venezuela. Estamos pisando una frágil situación en la que ciertamente no sería la primera oportunidad en el mundo en la que ocurre un quiebre de la Fuerza Armada Nacional. Está en las posibilidades y puede ser a la vez muy peligroso porque eso puede desencadenar una situación de violencia muy grave con hondas repercusiones de daños para la población civil en la irrupción que significaría el pueblo en desbandada en cualquier dirección. Lo que usted dibuja en este momento es un panorama muy delicado y muy grave y que hoy la ciudad de Caracas ha sido noticia, incluso en los noticieros internacionales, por esa razón. Y le pregunto, ¿pudiéramos incluso estar frente a la posibilidad de que un sector de la Fuerza Armada se enfrentara a otro sector de la misma Fuerza Armada? No ha ocurrido, no ha ocurrido desde la guerra civil en Venezuela. La Fuerza Armada Nacional es corporativista, incluso yo apelo a que no se parta la Fuerza Armada Nacional porque se suele jugar con el término guerra civil en Venezuela. Y en esto hay que ser técnicamente preciso. La única posibilidad que ocurra una guerra civil en Venezuela es que se parta la Fuerza Armada Nacional y ojalá esto no ocurra. Es decir, la Fuerza Armada Nacional monopoliza el mayor poder de fuego en Venezuela, mucho más allá de colectivos, mucho más allá de milicia nacional bolivariana. Incluso no representan estos factores a la hora de una confrontación ninguna amenaza para la Fuerza Armada Nacional. Ojalá no se parta la Fuerza Armada Nacional porque eso sí colocaría a la situación venezolana en una situación de guerra civil. Para el público no venezolano, doctora San Miguel, y ya casi para terminar, la presencia de elementos del régimen castrista en la Fuerza Armada Nacional continúa y de ser cierta, ¿cuánta importancia tiene? Sí continúa, lamentablemente. La presencia cubana tiene varios factores de incidencia sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional y los órganos de inteligencia del Estado. Es decir, la formulación estratégica en la que ha venido interviniendo para la conceptuación de la guerra popular prolongada, para la conceptuación del propio concepto estratégico nacional del empleo de los componentes de la Fuerza Armada Nacional, ha sido una clara orientación cubana. Esto, lamentablemente, es una realidad. Operan cómodamente en su influencia incluso sobre el presidente de la República y además incluso en la intermediación de ciertos negocios, en las adquisiciones de armas que se realizan con Rusia, que se realizan con Holanda, por ejemplo. Es decir, lamentable, muy vergonzosamente, el tema de injerencia afectando aspectos sensibles de seguridad y defensa nacional en Venezuela por parte de cubanos es una realidad. Doctora San Miguel, no sabe lo complacido que estoy por esta conversación, independientemente de que el tema no es para estar complacido, pero su presencia en el programa siempre nos es muy grata y su explicación y su análisis muy aleccionador. Así que muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, Carlos. A ti. Un gran abrazo. Igual un abrazo para usted, amigo. La doctora Rocío San Miguel. Ella es la presidenta de la organización Control Ciudadano y, como se dieron cuenta, harto conocedoras de lo que significa el mundo militar en Venezuela. Vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta con ustedes.